...varios grupos quedaron para siempre en la memoria... ...de los muchos que triunfaron en la época... ...de la movida del pop nacional... ...entre ellos, Gabinete Caligari... ...recordamos más tarde a esa rubia angelical... ...que protagonizó Gris... ...pero que como cantante triunfó aún más... ...Olivia Newton-John... ...que irá seguida por toda la intensidad italiana de Albano... ...y su melodía más romántica y universal. Dos son por gemir... ...dos por sonreír... ...hay cuatro rosas para ti... ...toma mi vaso y ven en él... ...las cuatro rosas que te doy... ...son del color... ...de tu ropa interior... ...y vuelven a rosas como tú... ...toma mi vaso y ven en él... ...de tu ropa interior... ...toma mi vaso y ven en él... Música Hay cuatro rosas en color Y en la botella cuatro más Bebe mi amor, esta es tu flor Toma mis cuatro rosas Bebe mis cuatro rosas Bebe mi amor, esta es tu flor Toma mis cuatro rosas Bebe mi amor, esta es tu flor I'm sure you'll understand my point of view We know each other mentally You gotta know that you're living out And I'm all in me Let's get physical, physical Let's get into physical Let me eat your body talk Let me eat your body talk Let's get physical, physical Let me eat your body talk 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 ¡Gracias! Ahora su sol va pintando el mundo cubierto de azul Despierto y es otra mañana alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye a mí Y es otra mañana que nace y nace mi vida en ti Y también tú para la mañana un sol reflejas en mi mirada Si tú no estás es todo noche donde tú estás ¡Ay! ¡El amor! ¡Ay! 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 Y junto a la iglesia yo paso Es tarde, pues de repartir Me acuerdo que eres o yo soy Y doy gracias por tenerte a ti Y también tú, cual la mañana Un sol reflejas en mi mirar Si tú no estás Es todo noche ¿Dónde tú estás? Ahí en amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!